Venimos trabajando desde el Programa de Prevención de Consumos Problemáticos con el Observatorio Nacional de Drogas. Es un estudio que ellos están llevando a cabo en distintas universidades del país, tanto públicas como privadas. Nuestra universidad aceptó participar en este estudio que tiene que ver con los consumos y las prácticas de cuidado. El propósito es poder medir, conocer y determinar la magnitud y las características de las problemáticas asociadas a los consumos de sustancias psicoactivas y también las prácticas de cuidado en estudiantes universitarios. Esto para poder pensar a futuro políticas de prevención, de atención y también de acompañamiento para esa misma población. Este estudio está pensado, previsto, ya empezó, se inició el 2 de octubre y finaliza el 30 de octubre. La modalidad es, se tomó una muestra, el Observatorio Argentino de Drogas nos solicita a nosotros como universidad el número total de matrícula de estudiantes, en este caso del segundo semestre del 2023. Sobre eso ellos toman una muestra que es del 30%, que representa alrededor de 3.600 estudiantes a quienes le va a llegar a su correo personal la encuesta de manera electrónica. Es importante remarcar que estas encuestas son anónimas, la identidad se preserva, es anónima la identidad y las respuestas y la información es confidencial también. No a todos les va a llegar esta encuesta, pero queremos remarcar, si bien es voluntaria, lo importante de que le respondan, porque no solo vamos a contribuir como universidad a este estudio nacional, sino que luego el Observatorio nos va a proporcionar a nosotros los resultados, estos datos, para que nosotros podamos hacer uso y poder pensar, si ya acciones y políticas tendientes más a diseñar estrategias específicas en torno a lo que este diagnóstico nos sugiere a nosotros. Ya con datos concretos nos va a ayudar a poder pensar estrategias de cuidado, que es a lo que apunta esta encuesta.